En la clama de la escuela nuestra patria fue formada, el calor de tu enseñanza le infundió vida sagrada, la gloriosa tributaria que fundara tu heroísmo. Fue el amor de la primera, de Morán y de sí mismo, pues la guerra que nos parece preparará la conciencia donde había de nacer la soñada independencia. Y es así como cantando su virtud extraña en él, junto al Padre de la Padre, la figura del Maestro que en la escuela se te honra por tus hechos sagrados, por las letras y las notas, es el día de tus cantos que al hablar de recordar tu campeón y tu heroísmo, que es la troce de alma herida, que los dos ojos uno mismo, la bandera dice patria, que el destino se revela desde el alma de la patria, señalándonos la escuela. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, Tú eres Maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonios de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿Cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos estudiantes, maestros, familia y toda nuestra comunidad educativo pastoral que nos acompañan. Qué bueno contar con ustedes en esta mañana, saber y desear que todos se encuentren bien en casa, resguardados y siguiendo cada uno de nuestros protocolos que todavía estos tiempos nos llaman. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y transmitirle unas palabras. En este evangelio del día de hoy, nos encontramos con este pasaje de Jesús y Nicodemo, donde Nicodemo le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cómo será eso de que nosotros tenemos la oportunidad de renacer de nuevo? Claro que sí, que tenemos la oportunidad de renacer de nuevo a través del agua y el Espíritu de Dios. Esa agua que nos llena, esa agua que nos reviva a través de nuestro bautismo y el Espíritu de Dios que siempre está con nosotros. Y en esta Semana Santa, nosotros conmemoramos lo que fue el misterio de la vida de Jesús. Todo lo que pasó y todo lo que Él había antepuesto a sus creencias y para lo que Dios lo envió, lo hizo hombre, para que nosotros creyéramos de que en verdad hay un Dios, de que hay ese ser omnipotente que a través de su Hijo Jesús, que Él padeció una muerte de cruz y en esa muerte de cruz nos salva. En esa muerte de cruz con su resurrección nos dice que nosotros tenemos la salvación de nuestra alma y una salvación a una vida eterna. En el día de hoy yo también te invito que tú sigas creyendo que Jesús está vivo, que está aquí en cada uno de nosotros y entre nosotros. Que Jesús, por esa muerte de cruz, pero a través de la resurrección, te dio a ti y también me la dio a mí, la salvación. Nos dio el Espíritu, nos dio una vida eterna. Y volver a renacer significa que nosotros debemos de dejar ese hombre, esa mujer, ese niño, esa niña vieja, que era lo que estaba antes de estos 40 días que fue lo que conmemoramos en la Semana Santa y que tenemos la oportunidad de hacerlo de nuevo, de hacerlo mejor, de vivir en paz, de vivir en amor, de vivir en humildad y de vivir bajo la fe cristiana a lo que Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros. Él nos regala esa salvación y ese perdón que tú y yo también necesitamos. Yo te invito que tú dejes eso viejo que era antes y que renazcas a una vida nueva, a una vida en amor, en verdad, en fe, a través del agua y del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz semana. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó.